Bueno, pues resulta que Vinyl Days es el séptimo álbum de estudio, el rapero Logic, luego de aquel supuesto retiro en el 2020 No Pressure, la review está en el canal, pueden ir a verla sin presión, en resumidas cuentas me gustó bastante el proyecto, me parecía el mejor disco de Logic hasta la fecha, me pareció un excelente retiro, producción ejecutiva de No ID, pedazos de beat de Logic, No ID regados por ahí y allá, buen proyecto. Pero resulta que después de eso pasaron los meses y Logic estaba más activo que nunca, sacando mixtapes, haciendo música, el retiro más falso de la historia, punto y aparte. A comienzos de este año el hombre anuncia Vinyl Days, dice que van a ver alrededor de 30 temas y más de 15 feats. Obviamente es muy fácil ser escéptico con respecto a este proyecto ya que la obra de Logic en el pasado no se ha caracterizado por ser consistente ni buena a grandes rasgos. Tú ves un disco de Logic con 30 temas y dices a la verga, no, 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 ya que sabemos que una de las principales artimañas de los artistas mainstream hoy en día, hablemos de Drake, etc, etc, es hacer álbumes con 3 temas buenos y 20 y pico de fillers. Pero señores, les digo que afortunadamente este disco está muy bueno, es el mejor disco de Logic hasta el día de hoy y lógicamente este hubiera sido un excelente retiro para él. Pero en fin, en este proyecto la producción está a cargo más que todo de Six y Logic, Logic produce más o menos en la mitad de los temas y Six prácticamente carrea todo el disco con unos pedazos de beats. Si en algo se la tengo que dar en este disco a Logic es como curador y como productor, eso hablando del sonido y del tracklist. Ahora, en cuanto al discurso y los raps, créeme que este no es el disco que te va a hacer fan de Logic como rapero, es lo absoluto. El tipo sin duda se pone en los zapatos y en el personaje que la comunidad de hip hop le ha asignado, como de rapero troll, satírico, phony, cringy, corny, y él lo adapta y se ríe de él mismo en muchísimas ocasiones, aunque también tengo que admitir que todavía se siente un Logic inconforme porque la comunidad no le ha dado el puesto que él cree que merece como rapero y se siente triste y ansioso y refleja eso como con rabia, como tratando de frontier y diciendo yo soy el número uno, el Lyrical Miracle Rapper. Así que hay un contraste extraño entre Logic riéndose de él y Logic triste porque no lo aceptan. En fin, eso nos trae el proyecto, obviamente no voy a mencionar los 30 tracks, olvídense de eso, pero voy a hablar de los puntos más relevantes para mí y eso me trae al intro que es Danger y tiene una introducción bastante grandilocuente de Morgan Freeman y Funkmaster Flex. Funkmaster Flex es una figura que vamos a ver en todo el disco como una especie de host, lo hace bastante bien, le da hype al proyecto desde mi criterio y lo que me parece cómico es que a estas alturas Morgan Freeman se está convirtiendo como en una especie de sello de calidad para los raperos, en un símbolo de que esta vaina está buena porque si recuerdan en Savage Mode 2 de 21 Savage y Metro Booming, Morgan Freeman sirvió de host y eso fue un discazo, peak del trap, period. Entonces vemos aquí a Morgan Freeman introduciendo de nuevo y el disco resultó ser el mejor disco de Logic, what the fuck, no lo sé, viene ahí Morgan Freeman y luego de eso tendría que hablar de momentos como Tetris donde sale a relucir lo de este personaje corny, cringy que les estoy diciendo, específicamente cuando Logic dice, desgraciado coño madre, ahí sí, tú tienes un contrato, pero tú gastaste todo tu avance del contrato en una cadena, yo invertí lo mío en cripto y ahora estoy navegando hacia España. Sí, son esas barras que no hacían falta, sí, le bajan algo del perfil del proyecto, pero afortunadamente hay muy buenos beats acá. Luego tendría que hablar de temas como Black White Boy, que es una prueba de lo bien que le salió a Logic a aceptar las etiquetas que la comunidad le ha asignado y bregar y josear con eso y reírse, la verdad es un track bastante disfrutable, súper divertido, la aparición de Funkmaster Flex está fresca, está bien, y obviamente tengo que hablar de líneas como I'm the definition of a tryhard, the lyrical miracle god, do anything just for the applause. O sea, soy la definición de alguien que lo intenta demasiado fuerte, el dios milagroso de la lírica, lyrical miracle, yo haría cualquier cosa por el aplauso. Queda bastante claro el significado de esto. Ahora tendría que hablar de Quasi, que es un track súper lindo, es un homenaje de Logic desde la posición de un nerd y un freaky del rap a la obra de Madlib y específicamente de Quasimoto, y prácticamente que se tumba en las rodillas y le dice Madlib vuelve a rapear con Quasimoto, te lo rogamos, vuelve, 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 lo que le aporta a 3 hip hop es invaluable, eres una leyenda. Y en parte sí, coincido con el mensaje de Logic, Madlib vuelve por favor. Se rumora de que Madlib está trabajando en un proyecto con Logic, pero en fin, buen track, las drums son una bestialidad, me encantaron los chopeos vocales que le dan un tono melancólico, excelente tema. Luego tendría que hablar de Bleed It, que podría ser mi tema favorito de Logic hasta el día de hoy. Tenía meses sin escuchar un banger tan hijo de puta mente aplastante, fuerte, autoritario, enorme como este, ya que la mezcla para mí está de 10 y obviamente las drums, el sonido y los raps de Logic son un tributo al sonido de Beastie Boys, de hecho hay samples aquí de Beastie Boys, y es una bestialidad como Logic encarna desde la posición de nuevo de fanático del rap, ese sonido y lo hace muy bien y se pone la 10, y esto es literal un banger con todas las letras, B-A-N-G-E-R, una bestialidad de tema, no me cansaré de decirlo, mezcla de 10, producción aplastante, escuchen Bleed It, por favor, Dios mío, Cristo, bendito. Ahora tendría que hablar de La Donda, que es uno de esos tracks funny, donde sale el lado sarcástico, satírico y troll de Logic a flote, específicamente donde él habla de que fantaseaba con ahorcar y asesinar a Anthony Fantano por las críticas tan punzantes que le hacía su obra, resulta que cuenta que después se hicieron amigos y que entendió su punto y que es la opinión de él y que no importa, entonces es un track raro, un bizarro pero jocoso, gracioso a la vez, cumple con su intención, luego de esto tendría que hablar de Therapy Music, que tiene un featuring de Ross, y sí, 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 entiendo que estén escépticos y que piensen que esto puede ser una porquería de tema, yo en parte lo pensé también y me equivoqué, porque esto es un temazo, vemos a Ross en su pic, a Logic en su pic, este tema tiene mi sample favorito del disco, que es de Here and Now de The Headhunters, top bandas de la historia, si no los conocen, por favor escuchen todo el catálogo de The Headhunters, de Herbie Hancock, patrimonio de la humanidad y de la música, pero ahora volviendo al tema, me encanta el tono emotivo y melancólico que maneja todo el tema, acá ellos hablan sobre ansiedad, depresión, terapia, de lo mal que se sienten por buscar validación en el internet, y obviamente no conseguirla, porque sabemos que Logic y Ross son figuras bastante, bastante criticadas y cuestionadas dentro del hip hop Twitter y los hip hop hits, pero sí, te digo que Ross se puso la 10, y me encantaron líneas como, I was needing validation, which I agree is whack, o sea, yo estaba desesperado por la validación, y yo estoy de acuerdo en que eso es un whack, es una porquería, no sirve de nada, complaining about my problems, how American of me, o sea, quejándome de mis problemas, qué tan americano, qué tan gringo de mí, y de Logic destacó líneas como, you used to be addicted to likes by the likes of people I didn't even like, o sea, yo solía estar adicto a los likes de personas a las que, de personas a las que, de personas que ni siquiera me gustan, que ni siquiera me agradan, a eso se refiere, y creo que hay un poco de verdad, y un poco de tapar sus emociones reales aquí con estas barras, porque por muchas líneas del proyecto y por la agresividad de Logic, me da a entender de que él no ha sanado esas heridas, y que sigue prestandole mucha atención, y dándole mucha energía a la crítica y a los haters, esa es la percepción que me da a mí, luego de esto tendría que hablar de temas como Breath Control, que tiene un featuring de Wiz Khalifa, donde me encanta el beat, es smooth, soulful, tranquilo, aquí Six saca lo mejor de Wiz Khalifa, y a esto me refiero cuando digo de que Logic hace las cosas, bien como curador y productor, ya que yo no había escuchado a Wiz Khalifa tan certero, tan bien, desde aquel tema que tenía un beat de la música de Harry Frog, los que entenderán, entienden, buen tema en general, luego de esto tendría que hablar de Nardwark, tiene un featuring de Doug D, donde básicamente meten un sample sí de Nardwark, y lo chopean, pero lo chopean de una forma bestial, y le dan otro calibre, y no sé, es un beat hermoso, súper poderoso, súper regio, súper digno, y me encantó, me pareció un momento súper bizarro, pero bien ejecutado, a eso me refiero, luego tendría que hablar de dos temas que me encantan, como Ten Years, que tienen featuring de Royce the Fifth Nine, los dos lanzan buenas barras, también me encanta Porta One, que tienen featuring de Riza, y samplean evidentemente, RING THE MOTHERFUCKING ROCKERS, el tema tiene una esencia medio tenebrosa, fría, siniestra, que recuerda a Riza, Jiza, Liquid Swords, toda esa vuelta, buen tema, luego tendría que hablar de intro dos en Nessie, que tiene un featuring de Nessie Momodu, que sin duda es una de las grandes revelaciones de este proyecto, ya que, no la conocía, a esta rapera, y es el mejor fit del disco, excelentes rhyme schemes, excelentes word plays, punto y aparte, escuchenlo, eso es todo lo que diré, luego tendría que hablar de Vinyl Days, que tiene un featuring de DJ Premier, haciendo scratches al final, excelente beat, con unas cuerdas, que manejan un tono bastante cinematográfico, realmente, lo único que, siento que le resta el tema, y es un recordatorio, de lo agradecido que estoy, porque la mayoría de temas de este disco, no pasan de los tres minutos, es que, acá Logic rapea durante mucho tiempo, y realmente no me interesa, lo que Logic tiene por decir acá, siento que tenía algunas letras mejores, en No Pressure, como, como Soul Mike Aquarius 3, creo que se llamaba ese tema, habían buenas letras, pero, realmente en Vinyl Days, no me interesa en absoluto, lo que Logic dice, y agradezco la cantidad de fits que hay, y lo bien que se desenvolvieron, y bueno, tendría que cerrar hablando de Sayonara, obviamente el último tema de Vinyl Days, que es un tema, super Kanye, Literal Logic, hizo acá lo mismo, que hizo Kanye en Last Call, en The College Dropout, su álbum debut, donde, no sé si se recuerdan, pero, en ese tema, Kanye, hablaba sobre su experiencia, antes de ser firmado, y lo mal que lo pasó, y una vez, que ya está firmado, le agradece, los ejecutivos de Rocafella, por poner los ojos en él, y cuenta un poco, el viaje del héroe, hasta llegar, hasta donde llegó, en The College Dropout, y es un track muy emotivo, y lindo, es un track que pasa de los 10 minutos, y acá Logic, hace exactamente lo mismo, rapea unas cuantas barras, y después, habla, como si estuviera en un podcast, de su viaje, de lo mal que lo pasó en Def Jam, y, de lo agradecido que está con ciertas personas, por ayudarlo, por, sí, darle la atención que su carrera se merecía, etcétera, etcétera, y también obviamente, insulta, y apunta, a los que le metían el pie, y no dejaran que sacaran los discos, no le aprobaban el financiamiento, etcétera, etcétera, en general, me parece un track lindo, y, buen track para cerrar Vinyl Days, que te puedo decir, y ahora, evidentemente, eso nos trae al final, Vinyl Days, obvio, se puede interpretar como el cierre, de una gran etapa, una década, en la carrera de Logic, ya finalmente, cuelga los guantes en Def Jam, y pasa a ser independiente, o eso tengo entendido, también Logic ha dado a entender, que se vienen muchos más proyectos, incluso colaboración con Matlib, quizás puede que esté un poco escéptico, hacia el futuro, porque viendo hacia el pasado, la obra de Logic, como les digo, no ha sido muy consistente, sus últimos dos LPs, muy buenos, pero hacia atrás, no puedo decir lo mismo, entonces, sí, su mejor proyecto hasta la fecha, está bien curado, me sorprende que, un disco de 30 temas, haya funcionado también, obvio, hay muchos kits de audio, de hecho, aquí hablan Don Infanteano, hablan una serie de colegas, compañeros, amigos de Logic, y la mayoría de los kits, no me molestan realmente, y mira, lo que más destaco, es la producción de Six, discazo, si eres un hip hop head, te van a gustar las drums, te van a gustar las texturas, te van a gustar la mezcla, es un disco, bien, bien, bien confeccionado, se ve que hay cariño, detrás de este proyecto, y como les digo, lógicamente, esto hubiera sido, el retiro ideal, para Logic, porque, hubiera, colgado los guantes, en su pick, en su mejor etapa, realmente, así que, esto sería todo lo que tendría que decir, de Vinyl Days, de Logic, y por eso, le haría una puntuación, de 8, de 10, esto fue todo por hoy, suscríbanse, comenten, activen la campanita, denle me gusta, a toda esa vuelta, si les gustó este video, en la descripción, hay links a nuestra comunidad de Patreon, donde por 5 dólares, pueden suscribirse, y acceder a reseñas extras, semanalmente, también está el link, a nuestro server de Discord, donde pueden continuar la conversación, a mis redes sociales, playlist de Spotify, toda esa vuelta, y, chao. Gracias.